Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver cómo coloco los acordes aquí en el piano roll, que es algo que vas a ver muy similar en cualquier programa de grabación que tú tengas. En este caso el ejemplo lo estoy haciendo con Logic Pro X, pero funciona con cualquier DO que estés utilizando. Bueno, aquí estoy formando una secuencia de acordes. Aquí tengo primera, tercera y quinta. Primera, tercera y quinta del acorde. En este caso tengo LA, DO sostenido y MI. LA sostenido y MI, estamos hablando del acorde de LA mayor. Es decir, tenemos primera y la quinta. Primera, tercera y quinta que forman el acorde de LA mayor. Ok, después venimos acá de este lado y tenemos otro acorde mayor, en este caso es MI. MI mayor, primera, tercera y quinta. Por ejemplo, MI, SOL sostenido y SI forman el acorde de MI mayor. Bueno, con ya eso puesto ahí, lo importante aquí es lo siguiente. Este acorde suena así. Más bien, estos dos acordes suenan así. Ahora, el truco es abrir los acordes. Esta es una forma de escribir, es decir, pudiéramos utilizar esta fórmula y dejarlos así. Pero también podemos hacer lo siguiente, que es mover esto, o sea, la misma nota de DO sostenido, pero moverla una octava. Es decir, la nota en medio de los acordes, que sería la tercera, moverla, y nos quedaría esto. Que es un poquito más a lo que nosotros escuchamos en algún tema pop, otro género musical. Es decir, se escucha más profesional el acorde, más abierto, como que tiene más cuerpo el acorde. Si yo lo pongo aquí, por ejemplo. Se escucha más como un power chord, que un acorde todo así chiquito. Y esto como que abre, le da espacio al acorde. Entonces, ese es un truco que podemos utilizar al momento de estar haciendo nuestro arreglo musical, o inclusive al momento de tocar algún tema. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Digamos que yo vengo y quiero hacer el acorde de FA sostenido menor. Entonces, vengo acá, coloco, aquí tengo un FA. Y lo que puedes hacer es, empieza primero con tu forma fundamental, que es primera, tercera y quinta, y después ya mueves. Es para que sea mucho más fácil. En esto no tienes que ser muy veloz, simplemente tienes que aprender a hacerlo de la manera en que mejor te funcione, pero al final llegará el resultado que quieres. FA sostenido, LA, y DO sostenido. Aquí tengo el acorde de FA sostenido menor. Vamos a ponerlo acá. FA sostenido menor, que es la primera, que es FA sostenido. Después tenemos la tercera, que es una menor. En este caso vendría a ser la nota de LA. Y después esta nota. Es decir, cuando tú ves así un acorde, como que dices, ¡Ay no, se ve muy complejo! O, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquí? Recuerda irte por pasos. La verdad, todo esto se vuelve más sencillo con la práctica. En este caso, primera, tercera y quinta. Eso es lo que estamos formando en todos los acordes, ¿no? Primera, tercera y quinta. Primera, tercera y quinta. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Movemos la tercera hacia arriba. Y otra cosa que también puedes estar viendo aquí es que los acordes se ven más unidos. Es decir, esta nota, luego sigue esta, y luego acá, y luego tenemos la parte media, y luego la parte baja, ¿no? Vamos a ver. Se escucha muy, muy bonito, y se escucha más abierto. Este es un truco que hay que aplicarlo en... Se nos puede hacer de bastante ayuda. Vamos a terminar esta secuencia con estos cuatro acordes. Vamos a hacer re. Fa sostenido. Es mi tercera. Moverlo para acá. Y la. Primera, tercera y quinta. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Movemos la tercera hacia arriba. Veamos cómo se escucha. Y lo que estamos haciendo es lo siguiente. Vamos a poner el último acorde, que en este caso es un re. Re, fa sostenido, y la que forman el acorde de re mayor. Digamos que yo quiero comparar esto. Veamos cómo se escucha. Es decir, podrías utilizar esto. Quizás tú dirás, no, ese estás muy abajo. A ver, vamos a subirle. Se escucha, pero como muy agudo y muy débil. Entonces lo voy a bajar aquí en esta altura. Y movemos la tercera. Ahora, escuchemos. Wow, más lindo, ¿no? Y ya si le agregamos más instrumentos, pues se va a escuchar fantástico. Bueno, espero les haya sido de ayuda este video. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.